¡Gol! 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 Pues bueno, es que tenemos un equipo muy fuerte, muy guerrero y siempre pues tratamos de ir a la pelota, siempre lo mejor. Pues siempre es tratar de escalar a una mejor posición, de seguir a la siguiente ronda y pues nada, ganar el campeonato. Por mejorar de pronto un poco en la defensa y tratar de definir más los goles. Nos hizo falta entrega a todo el equipo en general, nos faltó esfuerzo. Bueno, el partido pienso que se hizo el trabajo y lastimosamente pues no se logró la victoria. Y por último agradecerle al Politécnico y gracias por invitarnos. Gracias.